No, la verdad que estamos viendo y evaluando también un poco qué medidas tomar, porque se nos hace muy complicado la circulación con Paraná, en el sentido de que desde San Benito el 80% o más de las personas que trabajan lo hacen en Paraná, con lo cual se nos vuelve muy difícil poder controlar o establecer alguna especie de control, sino más insistir mucho en lo que es los cuidados, ¿no es cierto? Creo que en esto tenemos que hacer mucho hincapié, en cuidar mucho, en decirle a la gente que hemos llegado a este punto, porque no se ha cuidado demasiado, de todas maneras acá en San Benito, si bien hay casos que están relativamente controlados, no hay una transmisión desde acá, la mayoría o todos son contactos con algún contacto de Paraná, porque tenemos contactos estrechos, contactos de familia, de trabajo, bueno, en una situación, San Benito nosotros lo vemos como prácticamente el contacto que tiene un barrio del propio Paraná con Paraná, ¿no? Es muy complicado un control estricto de la circulación, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de los vecinos? ¿Cómo están en cuanto al panorama que se vive en San Benito en sí? No, no, acá en San Benito la gente está tranquila, nosotros hemos hecho mucho hincapié y seguimos insistiendo en los cuidados, básicamente siempre insistimos en que si hay distanciamiento social y hay cuidados, se va a estar bien, hay casos, algunos casos, hoy creo que estamos en 16 casos, 4 ya tuvieron el alta, no hay ninguno que haya tenido complicaciones en la salud, y bueno, es insistir en esto que San Benito creo que hasta ahora lo viene haciendo bien, las personas, uno acá ve que se usa el tapabocas, uno ve que hace colas en los comercios y toma el distanciamiento, y es insistir mucho en, ahora vamos a volver a salir con una rodante, hemos hecho un videíto y demás, vamos a salir con una rodante para insistir mucho porque hay que estar continuamente recordándole a la gente que tiene que cuidarse, porque si no todos, a la medida que vamos viviendo y teniendo distintas actividades, la gente es como que se va olvidando, no, todos nos vamos olvidando y relajamos un poco los cuidados, entonces hay que estar continuamente insistiéndole en que deben cuidarse y en que tienen que tomar las medidas de seguridad y de distanciamiento, creo que ya no hay nadie en toda la provincia y creo en todo el país que no sepa cuáles son las medidas que tenemos que tener de seguridad, ¿cierto? ¿No se ha dado marcha atrás, Intendente, con habilitaciones? No, no, esto lo hemos hablado con Salud de la Provincia, yo lo hablé con la Ministra, San Benito no está aún en una condición de tener que volver atrás, ¿cierto? Son casos muy aislados e incluso nosotros tenemos, si bien se sumaron algunos casos, son todos muy vinculados, en un caso se ha expandido en su propia familia, ¿no? Entonces es como que todavía los tenemos visualizados cuáles son los casos, no es que esté desparramado por toda la ciudad, ¿no? ¿Mantiene contacto con los demás intendentes del área metropolitana? Sí, estuve una comunicación con el Intendente de Oro Verde y estuve hablando también con el Intendente de Paraná y el fin de semana nos enviamos unos mensajes por ahí en un grupo que tenemos entre los intendentes y quedamos en programar una reunión que creo que, bueno, hoy vamos a poner el día y hora porque estábamos esperando un poco también a ver qué pasaba en los informes de hoy lunes, ¿no? ¿Hacia qué medidas apuntaría principalmente mayor control? ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Sí, yo creo que, a ver, el control se vuelve, si bien hay que insistir en las personas y hay que controlar, obviamente, a ver, los controles en el ingreso a nuestra ciudad o al área metropolitana, un poco la verdad que somos nosotros del área metropolitana a la que hoy está circulando el virus, con lo cual, a ver, si entran desde otra localidad no sería el problema, ya lo tenemos al problema. Creo que el problema es que tenemos el virus, está conviviendo con nosotros y que la defensa de este virus no es que vengan o no personas desde otro lugar que no circula, sino que creo que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que insistir en que, a ver, esto, evidentemente, lo que nos muestra es que cuando nos reunimos, hicimos estas reuniones tanto familiares o algunos con el Día del Amigo y demás, fue cuando el virus comenzó a caminar entre nosotros y comenzó a expandirse. Entonces, tomar las medidas de seguridad, como hablábamos, tomar las medidas de distanciamiento, uno ve, la verdad, a veces que se han relajado un poco, uno entiende la necesidad de las personas de ir al parque, a pasar la tarde, caminar un rato, pero eso es una cosa, ir a tomar mates al parque es otra. Entonces, creo que tenemos que aplicar un poquito el sentido común de todos y ser... A ver, no podemos estar el Estado como diciendo... ...una de las personas, creo que ya todos sabemos un poco cómo cuidarnos, igual de todas maneras saber de que nos puede tocar a cualquiera, pero que con esta tranquilidad, tener la tranquilidad de que si nos cuidamos hay muchísimas chances de que no nos ocurra, y que aquellos que no tienen que circular porque, por ejemplo, están trabajando o porque están prestando sus tareas, bueno, no lo hagan inútilmente, que comencemos a tratar de circular un poquito menos a lo que lo venimos haciendo y yo creo que de esa manera se va a volver a ir controlando todo, sobre todo con las medidas de seguridad. Esta es tomada, como digo, esta es tomada de mate, compartir cosas y momentos, también se tienen que hacer de otra manera, con los distanciamientos, salir a caminar a la tarde está muy bueno, pero cuidemos no, no estemos todos juntos, no compartamos el agua, el mate, bueno, cosas así sencillas que creo que van a llevar a cambiar porque es muy difícil controlar a ver si todos los tipos de controles que nos podamos imaginar, reuniones familiares, si uno se reúne con un amigo, ¿cómo hace el Estado para llegar a cada hogar, para llegar a controlar? Me parece que tenemos que comenzar a pensar en la realidad, la verdad es que no hay posibilidades de controlar todo esto y que nosotros tenemos que apelar también a la responsabilidad de las personas porque esa es la única manera de que el virus no nos avance, no hay otra forma si no es con la colaboración de la gente, es lo que sí.